Que no quieres lastimar Que no era tu intención Que jamás imaginaste Que llegaríamos hasta hoy Que es mejor terminar todo Para que no sufra todo Pudieras pensado cuando te miraste Con esa sonrisa que me hizo temuda Y antes de decir atrás Sé que me hizo sentir bien algo especial Antes de que con tu fuente Te quitarás el frío de mi soledad Sé que intenté robar un beso Y encender mi cuerpo y no poder parar No querías lastimarme No querías lastimarme Te querías matar No querías al final No querías el frío de mi amor No querías lastimarme No puedes hacer nada que yo voy contigo si yo quiero estar No querías lastimar, no querías lastimar Tú eres mi amor, amor Ajá, que no es porque no me quieres Ajá, que me eres fuego mejor ¿Quién prefieres irte antes de romperme el corazón? No querías pensar, no me acabaste, no soy tu pared, no es porque no olvidaste Con solas y mis alcanzas, si me hiciste cambio por esta canción Ajá, que no es que te amas, por el que te amas, por el que te amas, por el que te amas No querías lastimar, no querías lastimar, no querías lastimar Ajá, que no te amas, por el que 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 te No querías lastimar, no querías lastimar, no querías lastimar. ¡Qué buen aplauso para el Giannis Ves!